¿Vuelven los beneficios a las compañías aéreas después de dos años de pérdidas en 2010? Habrá de nuevo resultados positivos. Lo ha anunciado la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Serán algo más de 2.000 millones de euros de beneficios para las aerolíneas, muy lejos de los 10.800 de 2007, pero significa la recuperación del sector. Los buenos datos no serán para todas las zonas. Europa seguirá contando pérdidas. En el resto del mundo habrá beneficios. Así, todo el crecimiento para este año es una estimación y la asociación advierte que podría empeorar por los conflictos laborales. Otros de los riesgos del sector son, según han dicho, el exceso de capacidad en el mercado mundial, la volatilidad del petróleo o la menor renta disponible de los ciudadanos.